El punto dos, de alguna manera, están unidos. El trabajo sería que quedara cojo. El punto uno y el punto dos deberían de ser de una discusión conjunta. A nosotros, en principio, nos parece que la iniciativa, que se explica en el segundo punto, que los grupos de trabajo no se... Una mesa de trabajo será la encargada de estudiar las funciones, la cartera de servicio, como ustedes lo quieran llamar, de los distritos rurales. También se va a estudiar, lógicamente, los servicios que se mantienen por parte de los municipios menores, de menos de 20.000. Y luego, un segundo grupo de trabajo, que es el que se va a encargar de analizar, de estudiar, de definir las competencias, los servicios de las diputaciones provinciales, para evitar duplicidades. Y, además, en ese grupo, también se va a estudiar los elementos, los mejores elementos, para poner en marcha, para mejorar la coordinación de las políticas en el territorio por parte de las diputaciones provinciales y el gobierno de Castilla y León. Lo importante es que se avanza, hay acuerdo en constituir estos grupos, hay acuerdo en seguir avanzando. El avance se hace en base al modelo que presentó la Junta de Castilla y León. Es la Junta de Castilla y León quien tiene que liderar y la que siempre ha querido liderar este proceso, porque es una prioridad para el gobierno del presidente Herrera, y así lo señaló en su investidura. Gracias. 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 Gracias.